... Servicios informativos de Navarra Televisión. Estos dos caballos, una yegua y un potro que ven descansando en un árbol de la vuelta del castillo... ...han tenido una mañana de lo más agitada. Tras escaparse a la sonda y media de una huerta cercana a Cordovilla... ...han recorrido la variante en dirección contraria para sorpresa de conductores... ...una temeraria excursión que afortunadamente no ha producido ningún accidente. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Imagen insólita de la jornada, la protagonizada por estos dos caballos. Enseguida les contamos cómo ha acabado la aventura de estos animales... ...en un día en el que el PSOE con Rubalcaba la cabeza... ...acaba de exigir la dimisión del presidente del gobierno. El PSOE cree que Rajoy no está capacitado para dirigir el país... ...después del escándalo del caso Bárcenas. Las declaraciones del presidente no convencen a los socialistas... ...y creen que la situación es insostenible. Grave. Nos salieron estas introducciones hace unas semanas. Le pedimos que abandone la presidencia del gobierno... ...y que dé paso a otro presidente... ...que pueda restablecer la fortaleza, la credibilidad... ...y la estabilidad que necesita nuestro país. Relativa vuelta a la normalidad tras las precipitaciones de las últimas horas. La lluvia fue la protagonista y dejan alerta a los ríos navarros... ...que por ahora bajan crecidos, pero sin causar mayores incidencias. Lo que sí se ha suspendido por las inclemencias del tiempo... ...es el vuelo de esta mañana con destino a Madrid. El sol hoy se ha dejado ver, pero más que para calentar, para iluminar. Jornada de bajas temperaturas en Navarra que algunos afrontan como pueden. En tiempos de crisis miramos más la calefacción. Luces apagadas e incluso menos duchas. El 15% de las familias no puede afrontar los gastos de suministros. En este tiempo de noticias conocerán la historia de Nerea. Esta pequeña de solo 16 meses sufre un gran retraso intelectual y motor... ...que además le obliga a alimentarse exclusivamente por una sonda. Sus padres inician una campaña de recogida de tapones... ...para conseguir financiación para su tratamiento. Como cada 3 de febrero, San Blas, escoltado por cientos de feligreses... ...se vuelve a pasear un año más por las ferias de la capital navarra. Un día en el que muchos piden la intercesión del santo... ...para curar los males de garganta. En deportes, triunfo de Sosuna contra el Celta por un gol a cero. Partido decisivo y victoria balsámica para los de Mendilibar... ...que sacan a los rojillos de los puestos de descenso. El míster está satisfecho por el trabajo de sus hombres... ...pero no quiere que los suyos se confíen. No tengo miedo, que nos relajemos. Parece que es mejor vivir allá abajo que no fuera. Y vamos a ver. Es trabajo mío también, no solo entrenar ni preparar partidos ni nada... ...sino prepararles también emocionalmente para poder competir. Tras las declaraciones de ayer del presidente del gobierno central, Mariano Rajoy... ...en relación con el caso Bárcenas, esta mañana el secretario general del PSOE... ...Alfredo Pérez Rubalcaba ha pedido la dimisión de Rajoy. Pide que abandone la presidencia del gobierno para así dar paso, dice... ...a otro presidente que dé credibilidad. No ha querido detallar el procedimiento en que se llevaría a cabo este cambio. Ha calificado además de Rajoy como un lastre para este país. El señor Rajoy no puede dirigir nuestro país en un momento tan delicado como este. Que su permanencia al frente del gobierno no va a permitir superar la crisis política. Antes bien, la va a agravar día a día. Y es por eso por lo que le pedimos que abandone la presidencia del gobierno... ...y que dé paso a otro presidente que pueda restablecer la fortaleza, la credibilidad... ...y la estabilidad que necesita nuestro país. Y desde el Partido Popular han respondido asegurando que son momentos de apelar a la responsabilidad... ...y han pedido al Partido Socialista que siga su ejemplo y haga públicas sus retribuciones. En lugar de pedir la dimisión del presidente del gobierno, Rubalcaba debería hacer con el PSOE... ...lo mismo que va a hacer el PP. Mostrar públicamente su contabilidad interna. Explicar cuánto ganan los dirigentes del Partido Socialista. Los de ahora y los de antes. No le damos credibilidad a los papeles que se están publicando. Nosotros sabemos que lo que se está publicando serán anotaciones de alguien... ...que ese alguien tendrá que explicar. Pero no es la contabilidad del Partido Popular. Y según las últimas noticias sobre el caso de presuntos sobresueldos en el PP... ...publicados hoy por el diario El País, Rajoy habría podido cobrar más de 320.000 euros. La contabilidad manuscrita de Bárcenas recoge 35 apuntes contables... ...en los que supuestamente aparece el presidente del gobierno. Según estos papeles, entre 1997 y 2008 recibió más de 322.000 euros. Casi todos en entregas trimestrales o semestrales. Además, se destinaron otros 33.000 euros a partidas como trajes mariano... ...o corbatas presidentes, según las anotaciones que publica hoy El País. En la calle las reacciones sobre este caso no se han hecho esperar. Han hecho ellos igual que han hecho los demás. Los sindicatos, el PSOE, cualquier partido. Pues una tontería como ha tocado cualquiera. ¿Quién no va a decir que sí es culpable, no? No creo que lo diga él. Yo no tenía que haber hecho una presentación pública para dar unas explicaciones al pueblo que lo ha elegido. Y no refugiarse en las siglas del PP. Y segundo, dimitir. Me creo que él quizás no haya recibido dinero. O sea, el discurso me ha parecido convincente. Y desde el Partido Popular de Navarra han anunciado que Ana Beltrán y Pablo Zalba han sido víctimas de un montaje fotográfico. El montaje ha consistido en una imagen que ha sido publicada en Twitter que pretendía simular el muro de Facebook de la vicepresidenta del Partido Popular de Navarra, Ana Beltrán, pidiendo la dimisión de Mariano Rajoy. Ana Beltrán y Pablo Zalba, quien en el montaje figuraba como uno de los usuarios que había dado a Me Gusta el falso mensaje de la Popular, han denunciado el hecho ocurrido ante los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y una manifestación convocada por la asociación Contus recorrió ayer por la tarde las calles de Pamplona con el fin de reclamar una investigación sobre la gestión de Caja Navarra. Los asistentes, más de 5.000 personas según Contus y 4.500 según la Policía Nacional, salieron desde Cines Golem y finalizaron la marcha en el Paseo Sarasate. Contus destacó que la asociación ha conseguido unir en esta marcha a varios partidos políticos, sindicatos y movimientos sociales como el 15. Y que estamos cada día más cerca de saber qué es lo que ha ocurrido con Caja de Horos de Navarra, que es un instrumento fundamental que se ha perdido. Y a ver si entre todos conseguimos saber qué es lo que ha ocurrido y ver qué hacemos en el futuro. De luz y taquígrafos, de transparencia y en su caso asunción de responsabilidades. Temporal el que se vive este fin de semana en Navarra, que se ha dejado notar sobre todo en el norte de la comunidad. La nieve ha teñido todo el Pirineo Navarro, una estampa que no es anormal en estas fechas. Los vecinos están acostumbrados a convivir con un manto blanco, pero cualquier precaución al volante es poca y desde el gobierno foral se recomienda precaución al volante. Unas recomendaciones y unas precipitaciones que al final han pasado de largo en forma de nieve en la capital navarra. Se esperaba que la nieve llegara a Pamplona, pero finalmente no ha sido así. El fuerte viento y la inestabilidad en la capa alta de la atmósfera mantuvo a raya la nieve y la lluvia fue la gran protagonista. Las lluvias registradas ayer dejaron hasta 26 litros por metro cuadrado en Pamplona. Preocupaba la situación de los ríos, aunque de momento los caudales se mantienen estables. El caudal del río Arga a su paso por Pamplona queda lejos del registrado semanas atrás. Las inundaciones provocadas entonces parecen lejanas, pero los restos de aquellas riadas todavía son visibles. Hoy las aguas bajaban más tranquilas. Ayer bajaba bastante más agua. No, hoy está bien. No, ya hemos visto otras veces más también. Incluso estos días ha estado más alto que hoy. El protagonista ha sido el frío. Los termómetros oscilaban entre los 0 grados y los 6 en Pamplona, pero debido al viento norte la sensación térmica era de un frío más intenso. A mí me parece que sí, que bastante. Esto no es mucho frío para este tiempo. A mí me gusta en este tiempo que haga frío. En el verano calor, pero en este tiempo que haga frío, pero más frío. Bueno, hace fresquito, pero se aguanta bien. Las condiciones meteorológicas han provocado la cancelación del vuelo Pamplona-Madrid, que tenía previsto salir a las 6 y media de la mañana. El frío nos acompañará en las próximas horas, pero los ajustes económicos han llegado también a los hogares españoles. El 10% de las familias no puede encender la calefacción este invierno por no poder hacer frente a las facturas. Ahorrar en lo que se pueda parece ser la máxima de las economías domésticas en estos tiempos. Algo que en invierno llega de manera más abultada en las facturas. Y es que lo llamado como pobreza energética llega al 15% de los hogares españoles. De hecho, el 10% de las casas no puede encender la calefacción por no poder hacer frente a la factura. Encender un interruptor es algo que hoy en día se piensa más que nunca. Procuras, procuras pues gastar menos, echar la calefacción un poco menos. Estos días que hace menos frío, pues echarla menos. Pero bueno, tampoco es cuestión de malvivir. Muchas veces se queda toda la noche con una lámpara encendida nada más por medio. La otra está apagada para ahorrar, para que no gastemos mucho. Si no empiezas a encender todas las lámparas, sale mucho, muchísimo. Ya cambiando bombillas ya de bajo consumo y todo eso. Sí, claro, siempre se cierran las habitaciones que no se usan. Está la cosa ya tan fastidada que no nos queda otro remedio que ahorrar. Los pequeños gestos, que para muchos antes eran una cuestión de ecología o responsabilidad, han pasado a ser una cuestión de necesidad. El esfuerzo ahora ya no pasa por reducir la factura, sino en mantenerla como estaba antes. Sí, pero no podemos, porque con la subida del IVA nos ha fastidiado todo. Y ha subido todo. Hombre, se puede, todo lo que se puede se ahorra, pero nada más, no se puede ahorrar mucho. Encima con los sueldos que tenemos tampoco, no te creas tú, que se puede hacer milagros. La reducción de ingresos ha provocado que en España muchos hogares no tengan una temperatura adecuada en invierno, es decir, de entre 18 y 20 grados, algo que en personas mayores puede derivar en importantes problemas de salud. Toca ahorrar y lo podemos hacer también a la hora de ir a repostar. Un gasto que podemos reducir en función de cuándo llenemos el combustible del vehículo. Esta mañana el precio del carburante en esta gasolinera de Pamplona estaba en 1,36 y en 1,42. Pues bien, prueben a mirar el precio mañana lunes, solo 24 horas después o el viernes. Comprobarán que no es lo mismo. Una ligera diferencia que a lo largo del año nos puede hacer ahorrar más de lo que pensamos. ¿Cuál es el día que la gasolina está más barata? Buena idea. Va subiendo los fines de semana sobre todo. Hacemos la prueba y elegimos al azar en Sevilla esta gasolinera. El lunes el diésel está a... 1,37,8. El miércoles sube un céntimo y el viernes acaba con otro céntimo más. 1,39,7. Cambiamos de ciudad, nos vamos a Granada y hacemos la prueba los mismos días. El lunes las implomo 95 a 1,43. El miércoles baja un céntimo pero hoy viernes sube hasta 1,45. Intento venir siempre un poquito a principio de semana. Lo que pasa es que esta semana me ha apurado un poquillo, pero sí suele venir los lunes, suele estar un poco más barato. Según el RAC, repostar los lunes y las fechas previas a un festivo es un importante ahorro, aunque muchos desconozcan. Bueno, pues ya es bueno saberlo. O no tengan más remedio que hacerlo hoy pese a saber que está unos céntimos más caro. No tengo más remedio. Soy comercial y cuando se acabe pues... Que no es mucho, una diferencia ínfima, pero si llenamos un depósito de 50 litros por semana, la diferencia al año sería de unos 108 euros. Más de 100 euros que podremos emplear para pagar, por ejemplo, la zona azul. En Pamplona se amplía a partir de abril y hemos querido hacer una comparativa con barrios donde ya está y con los barrios en los que la aplicación va a ser nueva. Se tiene que acostumbrar a eso de utilizar el parquímetro. En apenas dos meses, Pamplona tendrá 11.716 plazas de aparcamiento más en zona azul. Es decir, sitios en los que habrá que poner ticket para poder dejar el coche. San Juan, Hermitagaña, Mendevaldea, Echabacoiz, Norte, Azpilagaña y parte de la Milagrosa se incorporarán a los sectores ya existentes. Nuevas zonas que seguro modificarán los hábitos de quienes aparcan en las futuras zonas de pago. Ya he visto que están poniendo zona naranja en algunos sitios y sí que a unos les va a afectar porque tienen que pagar, pero a otros van a tener plaza libre. Desde luego esto es una zona bastante poblada de coches. Pues peor que antes va a quedar. Probablemente será mejor en cuanto a aparcamientos, pero claro, la gente tendrá que sacar el dinero del bolsillo. Algunos barrios de Pamplona llevan varios años con las líneas de aparcamiento pintadas de azul. Y aunque en su día sustituo polémica, parece que el tiempo hace que uno se acostumbre a todo. En cuanto a los trabajadores, tengo siete empleados y todos ellos vienen o andando o en autobús, en la Villa Besa. Con lo cual tampoco... Los clientes, hombre, la mayoría son del barrio también. Nadie hasta ahora me ha comentado que sea un inconveniente, si viene de fuera, que sea un inconveniente aparcar. El debate parece abrirse entre quienes ven como un problema la renovación del ticket de zona azul en horas de trabajo y residentes que creen que tendrán más probabilidades de aparcar cerca de casa. Queremos que conozcan ahora a Nerea, un bebé de solo 16 meses que no tiene un desarrollo normal como cualquier otro niño de su edad. El gran retraso motor e intelectual que padece le impide incluso comer o beber. Sobrevive gracias a una sonda y la lucha incansable de sus padres. Nerea nació el 21 de agosto del año 2011. En un principio era una niña totalmente normal, pero a los tres meses sus padres Juancho y Cristina empezaron a notar que algo no marchaba bien. A pesar de las numerosas pruebas que se le han realizado, Nerea padece una enfermedad no definida. Una alteración genética le provoca un retraso psicomotriz. Por ejemplo, a Nerea, a pesar de tener 17 meses, no corresponde ni su cerebro ni su forma de moverse a 17 meses. Está avanzando bastante en el tema físico e intelectual, yo creo que también. Y es todo a base de rehabilitación. Aparte de la rehabilitación que nos dan, nosotros la llevamos con una psicóloga, una logopeda. Hemos empezado un nuevo sistema de rehabilitación que se llama sistema PETO. Y si a esto le añadimos un déficit de visión y el hecho de que la pequeña Nerea no acepta la comida por boca y debe ser alimentada de manera artificial directamente al estómago, el panorama es cuanto menos preocupante. Es acercarle algo a la boca y se pone muy nerviosa y puede llegar a vomitar lo que ha comido. Porque es imposible meterle nada en la boquita, en una cucharada de yogur, ni agua, ni leche. Nerea necesita muchas horas de rehabilitación para poder tener una vida lo más normalizada posible. Aunque aún así, su futuro es incierto. No tenemos ni idea desde lo que nos dicen, que no va a hablar, que igual no anda, que no sabe si puede llevar una vida autónoma o va a depender siempre de los padres o de su hermanita o de que sea incierto total. Y que a la pobrecita a veces decimos lo que le ha tocado, pobrecita, pero espero que no. Pero bueno, luchando por ella hasta, bueno, a tope. Por eso, la campaña Ayudemos a Nerea en poco tiempo ha conseguido el apoyo de mucha gente, entre ellos actores, actrices y caras conocidas de este país. Y es que el coste es caro y necesitan mucha financiación. Gente incluso de fuera de Navarra y la verdad que es algo muy bonito y para nosotros es salud. Que le ayudemos supone salud para sus padres, pero una nueva vida para la pequeña Nerea. Y cambiamos de asunto porque Pamplona celebra hoy la festividad de San Blas con la tradicional procesión y la misa en la iglesia de San Nicolás. En total, 44 puestos de venta de dulces típicos, ubicados en esta plaza y la calle San Miguel, permanecerán abiertos hasta las 9 de la noche. A pesar del intenso frío, la celebración de San Blas ha estado muy concurrida. La plaza de San Nicolás era unir y venir de gente que, dulces en mano, confiaba en proteger sus gargantas. Soy devota de San Blas por la garganta, aunque este año no se ha portado bien conmigo. No, me he cogido buena gripe. Con otros, parece que se ha portado mejor. Bien, muy bien, muy bien. Lo dice la tradición, que cura los males de garganta, pero cuando nos duele la garganta vamos al médico. Y así era difícil no caer en la tentación. Pues unas tortas de chanchingorri, de un juez, que dice que son muy buenas. Bendecidas, que han salido ya a bendecirlas. ¿Y roscos de San Blas? Bueno, lo que más estamos vendiendo son las tortas de nuez, el rosco bañao, vaya, un poco de todo, las tortas de chanchingorri. En la plaza y en la calle San Miguel se han colocado 44 puestos con dulces tradicionales, capaces de deleitar a todos los públicos. Tenemos la pasiega, tenemos el rosco samblar, la torta de nuez y lo mejor de lo mejor, que es la chanchingorri de Olite. Tras las lluvias de ayer hoy ha salido el sol y a pesar de que la mañana ha sido fría, las ventas han ido bien. La cosa se está moviendo un poco. Más vale que hemos visto el sol hoy, la verdad. Muy bien, por lo menos el tiempo acompaña. A las 12 menos 10, antes de que comenzara la misa, el santo ha salido en procesión por la plaza de San Nicolás. Y el rosco más grande de San Blas, de toda Navarra, se encontró ayer por la tarde en el centro comercial Itaroa. Como ya se venía haciendo en años anteriores, Itaroa ha querido celebrar la festividad repartiendo el tradicional rosco. Pero esta vez se ha tratado de una pieza de 80 metros de largo, en el que han sacado 3.000 reacciones. Quienes paseaban por el centro comercial pudieron hincar el diente a este dulce que, como manda la tradición, el párroco Duarte había bendecido previamente. Y quienes pasaron por el hipermercado Leclerc ayer por la tarde también contaron con la bendición del santo. Rosquillas caseras, bendecidas acompañadas de chocolate artesano Subiza, que dieron expectación y demanda en la zona de pastelería. Una celebración convertida ya en tradición en este hipermercado que repartió 700 vasos de chocolate y su correspondiente rosquilla bendecida. Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas. Servicio nómina te lo mereces de Caja Rural. Osasuna venció ayer al Celta por 1-0 un gol de Armenteros y le dio a los rojillos 3 puntos de oro con los que abandonar el descenso. Creo que hemos hecho alguna ocasión más para poder ganar más holgadamente, pero creo que es lo que nos toca, ¿no?, sufrir. Pero si sufres para sumar tres puntos, pues bienvenido, ¿no? Yo tengo miedo que nos relajemos. Parece que es mejor vivir allá abajo que no fuera, ¿no? Y vamos a ver, es trabajo mío también, ¿no?, no solo entrenar ni preparar partidos ni nada, sino prepararles también emocionalmente para poder competir. O sea, es una… parece que en el barro, no en el barro por el campo, sino en el barro cuando está hundido parece que sabe sacar las cosas, ¿no? Y cuando está más o menos bien, le cuesta y, bueno, es lo que tenemos que aprender. Tenemos que ver y saber lo mal que lo pasamos allá abajo para intentar no volver a pasar. Los jugadores tomaron buena nota de lo dicho por Mendilibar y reconocen que no están en disposición de relajarse. Pierdes un partido, empatas un partido y como lo atracan, te pasan, ¿no? Entonces, ahora mismo las cosas están muy apretadas y no podemos relajarnos. Sí, contento por el gol, pero más contento porque el equipo ganó, porque necesitábamos este triunfo y porque salimos del descenso al menos por una semana y queremos que este sea el camino a seguir. Pues yo creo que nosotros hemos hecho bastantes ocasiones, hemos tenido muchas oportunidades de cara al gol y al final hemos hecho el partido que nosotros queremos, de apretar, de coger el balón y crear ocasiones por banda. Y bueno, al final hemos metido yo creo que el gol en la jugada más difícil y a partir de ahí pues intentar defender. Creo que las victorias te refuerzan mucho porque, bueno, perder en casa y sobre todo con rivales directos, creo que serían palos muy, muy duros de cara a la temporada que queda por delante. Y en ese sentido, pues bueno, de coger palos a coger bolsas de aire para afrontar lo que queda por delante que queda mucho y muy importante. Y el Beti Aneitasuna sucumbió ante el poderío del Barcelona ayer en la catedral. 20 goles de diferencia que dejan claro la superioridad del conjunto culé que cuenta con 7 campeones del mundo en sus filas. Avasallador, así se mostró el Barcelona a su paso por Aneitasuna, un auténtico huracán culé que no dio ninguna opción al conjunto local. Los de Aitor Echaburu no pudieron plantar cara tal y como lo habían hecho en Copa del Rey en ningún instante del partido. Yo, la pena que más me da es que sabes que puedes perder estos partidos porque no es nuestra liga, no es nuestro rival, el Barcelona pues tiene un grandísimo potencial. Pero bueno, lo que me da pena es que ha venido mucha gente y no hemos estado en ningún momento en situaciones de competir, ¿no? Ha sido un partido un poco aburrido porque el Barça ha hecho lo que ha querido. Está claro que nos encanta jugar con el pabellón lleno, nos hubiera gustado que la gente se fuera más contenta como se pudiera en el partido de Copa, pero bueno, como te digo, nosotros lo hemos intentado, cuando ellos vienen así, defienden así, atacan así, poco se puede hacer, ¿no? Y luego pues cuando se te van en el marcador ya, pues bueno, es muy complicado. Eso es lo que más dolió a la plantilla de Aneitasuna, no haber podido brindar mayor espectáculo a su afición que llenó la catedral. La verdad es que ellos están a tope ahora y han empezado muy bien, nosotros han empezado muy flojos, no les hemos dado la suficiente caña que les teníamos que haber dado y al final ha sido un paseillo para ellos y para nosotros ha sido una matanza. El Barcelona llegó muy mentalizado tras lo sucedido en Copa y con tanta especulación sobre el desgaste físico de los mundialistas. Acallaron cualquier duda a las primeras de cambio y acabaron con una contundente victoria por 19 a 39 a su favor. Teníamos también ese miedo de venir aquí sabiendo, bueno, el antecedente de la Copa del Rey y bueno, más viendo que el pabellón se ha llenado muchísimo. Pero bueno, la gente ha respondido bien. También teníamos dudas, eso, mucha gente en el mundial, mucha gente que lleva mucho tiempo jugando sin descanso, pero al final ha salido todo bien. Han acusado quizá un poco la falta de rodaje de estos últimos meses, que han estado un poco parados con todo lo del mundial y a nosotros nos ha pasado al revés, ¿no? Hemos tenido mucha gente del equipo en el mundial y veníamos todos en muy buena forma, ¿no? Lo positivo del choque es que los navarros no tienen tiempo para digerir lo acontecido, pues este miércoles visitan a una de Mar de León, que salió vivo de Pamplona en la segunda jornada, cuando Neita pudo ganar un encuentro que acabó perdiendo. Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas. Servicio nómina te lo mereces de Caja Rural. Y vamos ya con la imagen insólita de la jornada. Esta mañana estos dos caballos que van a ver en imagen estaban descansando en la vuelta del castillo de Pamplona tras emprender una particular excursión. Los animales se han escapado de una huerta en Cordovilla y se han paseado por la variante de la capital en dirección contraria hasta llegar a este punto. Afortunadamente a su paso no han provocado ningún accidente y todo ha quedado en un susto. La policía local se ha encargado de devolver los caballos a su dueño. Intrépidos caballos los que se han paseado por las calles de la capital, aunque para usado un ganadero vasco que intenta conseguir el récord Guinness de buey más grande de Europa. Está a punto de conseguir la hazaña. Les presentamos a Pezuñas, metro ochenta de altura y mil ochocientos kilos de peso. Impresiona mucho, es increíble. Y tiene un volumen, unas patas, un tora, es un aspecto increíble. Le cuesta mucho andar y no es para menos. Sigue una dieta de treinta y cinco kilos de comida diarios. Me pienso comer unos veinte kilos y otros quince kilos de forraje. Alejandro asegura que lleva gastados en él unos veinticuatro mil euros. Mi mujer me suele decir que más, me suele decir más, salga con gusto, pues no pica. Y picará mucho menos si logra su objetivo, alcanzar el récord Guinness de Europa. Cuando llegue a dos mil kilos ya será el récord. De momento ya ha traído las miradas de todo el mundo y es que Pezuñas es al menos el buey más conocido del momento. Hasta aquí la primera edición de Noticias, pero recuerden que la próxima cita con la información la tiene en esta casa en Navarra Televisión a partir de las ocho y media de la tarde. Gracias por acompañarnos un día más. Adiós. Noticias de la Ciudad 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 de la Ciud ¡Gracias!